En todo caso, estamos pensando que sea entre el 4 de febrero y el 11 de febrero. El asunto del 4 de febrero es que al día siguiente son las elecciones. Entonces, eso nos está trayendo un poco de análisis más profundo. ¿Tiene previsto una figura especial para la situación actual? Las figuras son nuestras contrataciones. Como ustedes saben, nosotros llegamos a un acuerdo con Sebastián Rodríguez el 28 de noviembre pasado por una situación familiar extrema que tenía el jugador que inclusive estuvo muy aclarada en una carta que él envió no solo al club, sino también a la hinchada agradeciéndole por el trato que había tenido y por el acuerdo que había llegado con el club de por el MLS. Entonces, nosotros respetamos eso y si hay alguien que no puede seguir jugando en el club, hay que darle paso para que continúe su vida y sobre todo su vida en Uruguay porque su problema familiar, tengo entendido, es muy delicado. Por ello, me enteré por las redes el fin de semana que se había vinculado a Peñarol. En el acuerdo está claramente que cualquier paro que se haga por venta del jugador, el 50% de eso va a pasar al club de por el MLS. En este caso no ha habido una venta, sino que el jugador haciendo uso de su derecho de libre movilidad ha firmado un contrato con Peñarol y si durante ese periodo de los años el contrato con Peñarol se suscita para bien del club de por el MLS una venta del jugador, el 50% va a venir al club. Eso es importante aclararlo. Nosotros nos hemos comunicado el día de ayer con el club Peñarol, ellos a su vez también se comunicaron con nosotros y estamos justamente afinando los acuerdos que tienen que existir para que la transferencia, que no es como tal, sino que se le permita jugar al jugador en Peñarol, se den los mejores términos. Por otro lado, les tengo que indicar que la transacción que en algún momento hicimos con el jugador Sebastián Rodríguez, en términos económicos ha sido de lo más beneficioso para el club porque significó cerca de 400 mil dólares que el club dejó de estar hasta el 31 de diciembre del año 2022 como parte del acuerdo. En otras palabras, el jugador Rodríguez renunció a las obligaciones que tenía pendiente el club con él y por otro lado, como tiene dos años o tenía dos años más de contrato hasta diciembre del año 2024 significa en términos globales por el sueldo y por los beneficios que tenía en su contrato un egreso adicional de un nivel de 700 mil dólares que el club, digámoslo en términos financieros, los va a orientar de mejor manera a jugadores de más proyección y futuro, como es el caso el día de hoy